¿Cómo están? Somos Iron Lockers. Esta semana tenemos promoción de esas promociones que deben de tomar. La verdad es que ahorita está de oferta lo que es la compañía T-Mobile, como quieran llamarle. Esta compañía por lo regular no baja de $3,000 pesos, $3,500 la liberación. Esta semana y la que sigue está en $1,800 pesos para cualquier equipo T-Mobile. Si ustedes tienen un iPhone X, 7 Plus, 8 Plus, cualquier iPhone que sea de la compañía T-Mobile, con $1,800 lo liberan. Esta liberación tarda de 1 a 5 días, pero la verdad se los recomiendo. Si ustedes quieren invertir en su teléfono o quieren liberarlo, es ahora porque está muy barato. Igual tenemos la liberación para equipos de Yusacel. Si tú tienes un iPhone que sea de la compañía Yusacel, se puede liberar por E-Mail. Esta liberación queda en un día. De hecho, el mismo día. Si lo mandas en la mañana hasta las 3 de la tarde, te lo entrego ya a las 6 de la tarde ya liberado. Solo se ocupa el E-Mail. Y esta liberación vale $1,200 pesos. Es para cualquier equipo de la compañía AT&T México, Yusacel, Unifon, bla, 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 bla. iPhone X, iPhone 7 Plus, cualquiera, tenga o no tenga contrato. Porque luego me llegan clientes que me dicen, no, pues no me lo quisieron liberar en AT&T porque no he terminado el contrato. No importa, señores. Esta liberación queda aplicada y ya lo podrán utilizar en Movistar, en Telcel o en otro país a donde ustedes quieran llevar este teléfono. Bueno, pues ahora sí que este video nada más era informativo. Muchas gracias a todos ustedes por suscribirse. Ya somos 48,673 suscriptores. Hemos ido creciendo a lo largo de estos meses. La verdad, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por sus likes, por sus views. Y bueno, seguimos en contacto. Espero aprovechen esta buena oferta. Y bueno, por ahí viene un video muy bueno para todos ustedes que tienen iPhone 4S con bloqueo. Viene un video que es para liberarlos de iCloud completamente gratis. Así que estoy consiguiendo las piezas y haciendo el material para que ustedes lo puedan aprovechar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Somos Iron Lockers. Hasta la próxima.